Cuando yo llegué dije, quiero ir a la NASA, mis papás se quedaron así como, no digamos nada, digamos, qué le pasa a esta chiquita, ¿verdad? Pero mi mamá lo que me dijo ese día fue, si usted quiere, lo logra. A mí lo que me motivó en el caso de por qué ingeniería fue Franklin Chang. Yo me acuerdo que tenía como seis años cuando él estaba viajando al espacio, la Estación Espacial Internacional, ir al espacio, o sea, me parecía demasiado interesante. Entonces me di cuenta que había estudiado él y él es ingeniero mecánico. Yo dije, bueno, yo quiero ser ingeniera. Era muy fanática de los videos de Jacques Cousteau en la Isla del Coco y esas escenas fabulosas de los tiburones martillo nadando en nuestras aguas. Entonces, cuando era pequeña, esa fue la primera vez que me di cuenta que hay trabajos en los que uno no está encerrado en una oficina, sino que está en ambientes extremos, en situaciones y realidades tan diferentes que la nuestra. Desde pequeñita me gustó muchísimo la parte de la ciencia. Mi abuelito era agricultor, pero siempre quiso ser médico, entonces yo creo que por ahí a mí me gustó. Y la verdad es que nunca pensé en que quería hacer otra cosa que no fuera médico. Desde que era adolescente me gustaba la parte de biología en el colegio, entonces era como un complemento de la parte de la ciencia y hacer, no solo tal vez estar en una computadora, sino tener contacto con la gente. La Universidad de Costa Rica es testigo de que cada vez hay más mujeres que deciden romper esquemas y se involucran de lleno en el campo de la ciencia y de la tecnología. Mariela, Melania y Beatriz son tres jóvenes que han destacado no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Mariela Rojas es licenciada en Ingeniería Mecánica de la UCR y Máster en Ingeniería Espacial, especialidad que realizó en Japón. Desde pequeña Mariela soñó con ir a la NASA, y este sueño se convirtió en realidad en el 2018. Allí trabajó en el diseño mecánico de una de las partes de un robot llamado Astrobeat. En NASA, bueno, yo como ingeniera mecánica fui a colaborar con un proyecto que se llama Astrobeat. Astrobeat es un robot que va para la Estación Espacial Internacional. Él, por así decirlo, vuela por la Estación Espacial Internacional y ayuda a los astronautas en tareas sencillas como limpiar, ordenar, hacer conteo de herramientas, herramientas, como cosillas básicas que el astronauta ojalá no perdiera el tiempo en eso, sino en hacer otras cosas. Entonces el robot se encarga de hacer lo básico. Entonces yo me encargué como de hacer parte del diseño mecánico de una de las estructuras del robot. Al igual que Mariela, Melania es ingeniera mecánica, pero su pasión y su amor por los ambientes extremos la llevaron a convertirse en oceanógrafa. Ha realizado numerosos viajes en los que ha investigado la acústica marina. Melania es una de las primeras costarricenses científicas en viajar al polo norte y al polo sur. El proyecto inicial que me llevó al Ártico fue durante mis estudios de doctorado en oceanografía. Empecé trabajando con ballenas y mamíferos marinos, porque la acústica y el sonido debajo del mar es su manera de sentir y sensar el ambiente. Ellos dependen no tanto de sus ojos como nosotros, sino que dependen del sonido para entender su entorno. Melania realizó investigación durante 10 años en el Ártico. Ella diseñó unos instrumentos llamados hidrófonos, utilizados para grabar los sonidos del mar. Entonces mi trabajo era medir cuánto ha incrementado la contribución humana y cuánta polución de sonido estamos poniendo en ese ecosistema. Más o menos hemos doblado el ruido en el mar cada 10 años. Entonces cada 10 años se vuelve el doble de bullicioso. Que las especies están teniendo problemas de comunicarse y es una imposición más, un estrés más sobre ellas. La doctora Beatriz Araya es otro de los talentos humanos con los que nuestro país tiene la dicha de contar. Luego de estudiar en la UCR, la doctora Araya viajó a Argentina para mejorar sus conocimientos en la reconstrucción facial de personas que, por tener cáncer de piel en su rostro, deben ser operadas. Actualmente labora en el Hospital Calderón Guardia. Este tipo de cirugías son cirugías que tratamos de hacer siempre hasta donde sea posible con anestesia local. Entonces esto tiene muchísimas ventajas para los adultos mayores porque no tienen que someterse a un internamiento, a una anestesia general. No tengo cómo agradecerle a la UCR todo desde el principio. Yo siempre cuento que yo soy producto de la educación pública desde la escuela. Así como ellas, hay cientos de mujeres que contribuyen con nuestro país en el campo de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, Mariela, Melania y Beatriz insisten en la necesidad de que se motive a más mujeres a escoger este tipo de carreras y luchar contra la inequidad de género. Creo que todavía tenemos que romper esos paradigmas. Por ejemplo, en el campo de la ingeniería seguimos siendo muy pocas las mujeres que nos desarrollamos ahí. No hay la misma cantidad de oportunidades para una mujer que para un hombre. Aún siguen existiendo barreras sistemáticas y sesgos a la hora de contratar que necesitamos hablarnos, necesitamos que se visibilice ese problema porque todavía no tenemos tantos ejemplos de mujeres científicas como existen porque sí están afuera, pero no son tan conocidas como podrían serlo. Para mí esa barrera de si soy mujer o no, no existe. Sin embargo, debo decir que en la experiencia es un poco diferente y lamentablemente a pesar de que estamos en el 2019 y ya eso no debería existir, las mujeres siempre tenemos que trabajar más.